¡Hola! Hoy son mis 15 y el sábado tengo la fiesta re linda que, nada, mis hijos se forzaron un montón, así que va a salir todo re bien. Hola, mamá, hijita, te tengo que pedir un favor. Tengo que salir con mis amigas y tu padre tiene que salir con amigos. Necesito, si podés, quedarte cuidando a Octavio. Ay, mamá, no tengo ganas. Pero, Antonia, nunca te pido nada. Es una bestia, aparte de él es un re santo. ¿Qué te molesta? No, no seme el favor. Bueno, gracias. Chicas, necesito que vengan a mi casa ya, por favor. Mi mamá me dejó la casa sola y no me quiero quedar cuidando sola a mi hermano. Uy, ¿tu hermano? ¡Ya vamos! ¿Y el resto? Uy, bueno, dale. Sí, sí, yo también voy. Sí, sí, Antu, vamos. Genial. ¿Y vos, Ivana? Dale, pero ¿puedo llevar a algunos? Bueno, las fiestas es el sábado. Dale. Son muy pocos, además son tus 15. Bueno, está bien, pero más te vale que sean pocos, eh. Sí, 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 son pocos, son pocos. Bueno, chavos. Bueno, nada, ya arreglé todo para que vengan las chicas a mi casa. Y nada, quedó todo re bien porque corrí todas las cosas. Así que, bueno, vamos a ver cómo sale. Así que. Hola. Hola, Feli. Hola. Hola, Ro. Hola. Hola, Cam. ¿Tran que un parque? ¿Un parque? Hola. ¡Dala, la fuga! ¡Dala, la fuga! ¡Dala, la fuga! Bueno, eh... Ya estoy por allá... Porque... Nada, es súper importante. ¡¿Dala, la fuga?! ¡Gol! 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 ¿Qué tal ha sido? ¡Esto es de mi mamá! ¡Es el color de esta copa! ¡Hola! ¿Venimos y bien por acá? Es mi casa. ¿Quién es la casa? ¡Gol! ¿Más rigorozco? ¡Para acá! ¡Anda! Queremos comportar con todo esto. Llamo a tu papá que si los venidos se están quejando. ¿Qué hacemos? Va a venir y ya está viniendo. ¡Dale! ¡No sé boludo! ¡Vamos a buscar a las chicas! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien da! ¡Ah esta es re divina! ¡Ah gracias! ¡Y encima esta es re copado! ¡Ya fue! ¡Flor! 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 Las rosas son rojas. Las violetas son azules. Y las otras van a venir. ¡Ay ya fue chapa! ¡No! ¡Tengo novio! ¡No! ¡Tengo novio! ¡Ay no! ¡Vení acá! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me estoy buscando toda la noche! ¡Pero me tengo que ir! ¿Sabes que vamos a buscar a las chicas? ¡No! ¡No! ¿Pero querés tomar algo? No me tengo que ir. Bueno pero me haces un beso antes. ¡Ay no está ro bueno esto! ¡Ay sí! ¡Más bueno está estos chicos que están allá! ¡Ay sí! ¿Sabes que es lo mejor? El agua este que tengo atrás piensa que lo voy a arbolar. ¡Dale! 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 ¿Qué hacemos con tu vieja? ¿Y a nadie se le ocurre nada? Para mí no hay que dejarla un trancho. ¡Eso! Le viene a la estraya. Se le pasa aidad. ¿Что se lo hace? No no no. ¿Vos que pasa? Ya sé. ¡Bien! ¡Bien! Están muy bien! ¡Es agua! ¡Es agua! ¿iosityoda te gustar! Es agua, no entraba el viaje a vale. ¡Feliz! 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 ¿Lo viste? ¿Es un charol de las papillas? ¡Aaah! ¡Feliz! ¡Antara! 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 ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Octavio? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué te hicieron? Le hicieron contéstame, por favor. ¡Antara! Pero... ¿Dónde está tu padre? Gabriel, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Che! ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¡Qué se yo! ¡Tarán! ¿Qué pasó acá? ¿Me podés decir qué pasó acá? No sé, no. Tengo 15. Bueno, 15 años de castigo. Forzados a partir de hoy. No, boluda. Qué quilombo armado. Sí, mal. Sí, la verdad. Mi vieja me cago peor. ¿Alguna vio las fotos de ayer? No, la pasamos re bien. A ver, dale. N-T-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N! No, oh, baby. Want some more, baby. I love the way you do it. Cause you do it so crazy. I'm counting down. So turn around. 5, 4, 3, 2, 1. Baby girl, I want you to be pushing on the shore Let's go